Recorriendo los cantones al nivel nacional, estamos aquí en el Congreso Latinoamericano de los Provincios y Perfectos, con el alcalde de Cantón La Últica de la Provincia de la Coalidad. ¿Cómo le ves? 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 ¿Howím? Eh. Así es que esperamos a todos, a todas, a todas, a todas, nuestra inter-popularidad, nuestra economía, nuestra costumbre. ¿Para cuándo va a ser el evento este fin de diciembre? El primer fin de semana de diciembre. ¿Cuánto año subió el empeccato el de La Fonilla? A los 15 años, el patrimonio. Damos, seguimos teniendo la esencia de la mujer del conciencia porque es una economía única. Sobre todo, somos el municipio de todo, y por lo tanto, que no hay. Seguramente, nos esperaremos un gran festival de danza. Muchos espectáculos. Muchas gracias a todos por ahí. Buen clientes. En calle para terminar obras y proyectos para el futuro. Es apenas el GPS, pero falta bastante para recorrer y darle ese cambio que se le ofrece. Ya hemos llegado a la provincia de la juez. Estamos haciendo cuatro meses. Recorremos un cambio constante, desde la lena y la mirada, de la lena y la mirada. Y claro, hoy estamos acá en pos de buscar recursos para tener obras. Gracias, Viva, Néstor Mamón, y más que nada. Adelante con Michelle, que recién un saludo. Así es, muchas gracias. Recorriendo lo que ustedes han hecho, Atón Café y Café Oro.